¿Eres tú el dios de nuevo? Tal vez estoy deshaciendo ese nombre Pero dirigida por Taika Waititi Protagonizada por Chris Hemsworth, Tom Hiddleston y Cate Blanchett En esta entrega Thor está tratando de evitar el Ragnarok Que sería como el fin del mundo o el fin de Asgard Y bueno, su camino lo lleva por varios lugares Que no tiene más, simplemente vean la película Ya saben que aquí sin spoilers Primeramente hablemos de Cate Blanchett No puede ser que una mujer de esa edad se vea así No puede ser Pero bueno, además de que es muy divertido verla ser mala Ya la vimos como una elfa Muy gracil y todo Ahora es una mala, bastante mala Y que se ve muy bien, casi toda gótica O bueno, es otra película de superhéroes del mundo de Marvel Sabemos a lo que vamos, sabemos que vamos por mucho humor Y que la película no va a ser seria He de decir personalmente que cuando me enteré Que esta película no iba a tener un tono tan serio Cuando vi el trailer de Thor Ragnarok Que tenía una luz bastante parecida a Guardianes de la Galaxia Me decepcioné un poco porque se supone que Bueno, Ragnarok en la mitología nórdica Es el fin del mundo Y esto pues por obvias razones Tiene connotaciones mucho más oscuras Los trailers realmente no me llamaron tanto la atención Si me hicieron reír un par de veces Lo cual me hizo ir un poco escéptico a esta película Sin embargo también vi las calificaciones Que le estaban dando los críticos Y me dio un poco de esperanza Así que no fui con la mentalidad de odiarla Porque el Ragnarok lo hicieron más cómico Que serio Y la verdad es que Marvel ya encontró su fórmula Ya saben exactamente a lo que van Al público que quieren alcanzar Y lo hacen muy bien Y Thor Ragnarok creo que es un muy buen ejemplo de ello Es una película que tiene puntos débiles Sin embargo es uno de los villanos más complejos Que tiene Marvel Yo sé que eso no es decir mucho Pero pues es así Como lo es usual con las películas de Marvel Técnicamente está bien hecha Está hecha al libro La cinematografía es suficiente La dirección es suficiente Las actuaciones son suficientes Nada es destacable Ni el soundtrack Ni nada de ese tipo Es lamentable Pero es una película hecha con fórmula Una fórmula para atraer a tanta gente Como se pueda al cine No para tratar de ser muy surrealista Con la cinematografía Y todo esto Es una película que realmente disfruté No es una película que vaya a cambiar mi vida Un trabajo que vaya a hacerme ver el mundo de otra manera Y no tiene un mensaje nuevo O que me haya llegado especialmente Que me haya llevado de la película Sin embargo me divertí muchísimo Me gustó que pusieran a Thor ya siendo un dios El problema para mí con la primera y segunda película Es que en la primera Quieren poner a un dios En un entorno humano Y pues No, no funciona tanto Tiene ciertos chistes Bueno si eso La segunda es una porquería Porque quieren lo mejor de dos mundos Y están construyendo otros mundos Y se olvidan de hacer su película Se olvidan de hacer a sus personajes Se olvidan de todo La tercera creo que es mi favorita de las tres de Thor Porque ponen a un dios Siendo un dios En un mundo de dioses Peleando contra dioses Las apuestas son altas Son tan altas como lo podrían ser con dioses Hay mundos en juego Hay vidas en juego No es tanto como Spider-Man Homecoming Que a pesar de ser su propia película Bastante buena en mi opinión Está muy bien centrada en hacer una historia pequeña De un niño adolescente con superpoderes Claro por lo mismo de la comedia desmesurada Es por lo que ciertas cosas que quieren Dar Llegar un poco más a tus emociones No logran hacerlos Sabes que todo el tiempo te han estado diciendo Que esto es gracioso Que esto es gracioso Tal vez estás esperando el próximo chiste O lo que estás viendo Te recuerda a un chiste anterior Y este es uno de mis mayores problemas con Marvel Pero para esto podría ser un video ensayo completo Como el que hice de DC Y planeo hacerlo en algún momento Esto no me consta a mi Pues yo no he leído nada de Planet Hulk Ni nada así Pero mucha gente que le gusta Planet Hulk Tiene ciertos elementos Al parecer incorporados a esta película De ese cómic Y dicen al menos la gente Que me ha dicho que ha leído esos cómics Que está bastante bien aceptable Lo que hicieron esa clase de adaptación Ya que pues no pueden hacer una película sola de Hulk Porque ya saben Están con una cosa de derechos por todos lados Que siempre es lo que nos está arruinando Las películas de superhéroes Se sale un poco de construir otros mundos De construir Infinity War Que era otra de mis preocupaciones Que como Infinity War ya está a la vuelta de la esquina Todas las películas que íbamos a ver En esta época En esta curva para llegar a Infinity War Iban a ser casi todo inclinado Hacia vamos a explicar Porque esto Sin embargo me han sorprendido De hecho creo que Thor Ragnarok Que es una de las películas que más se concentra En su propia historia Al final de cuentas Le voy a dar a esta película un 7.5 No es la película que va a trascender No es la película que te va a inspirar No es nada así Sin embargo Si quieres ir a pasar un buen rato Y reírte al cine Definitivamente es algo Por lo que te puedes ir Recuerden Marvel es más Se está volviendo más una comedia en general Con algo de acción y ciencia ficción Que lo contrario En especial después de que Guardianes de la Galaxia Dio en el blanco con eso De ser principalmente una comedia Y después lo demás Es una película que me divirtió mucho Que podría ver otra vez Pero no es algo que compraría en Blu-ray No es algo que Muero de ganas de ir a ver otra vez Sin embargo estoy muy emocionado Por ver que van a hacer con Infinity War Ya tendré el review también De La Liga de la Justicia Que es una película De la cual depende mucho Para el universo cinematográfico De DC Pero por el momento me despido Recuerden que si les gustó Pueden darme un generoso like No olviden suscribirse para más Darle a la campanita Y en especial Seguirme en Twitter Porque ahí es donde Yo puedo estarles diciendo Si se me atrasó un video Si tuve dificultades técnicas Cuál va a ser el siguiente video E incluso pongo ciertas votaciones Para ver de qué se tratará El próximo video También pueden apoyarme en Patreon Para que yo escuche sus voces Mucho más atentamente Ya sea en votaciones O en sugerencias Y díganme qué opinan De la película en los comentarios Por el momento me despido Nos vemos hasta la próxima Aquí en My Coffee Time ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!